Es que es un poco de feño. ¿Cuánto? ¿Cuánto? A lo mejor son tres. A lo mejor son cinco, seis, siete, ocho. Ocho. Hola, 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 hola. Muy buenos días a través de la mejor frecuencia. La 99.7, la radio, la 99.7 de la máquina del tiempo y 97.7 de la radio, la radio impresionante, pulsar FM. Yo soy Eudiel y te saludo a los micrófonos de la máquina del tiempo, 99.7. Hoy estamos de mantel en largos. Vamos a celebrar a un gran señor, a un gran padre, a un gran amigo, a una persona que lo dio todo por un hijo. Un padre que va a ser galardonado en 99.7. Y todo mi ser y todo mi amor para este señor guapísimo que ha sido alguien importante en mi vida, que ha sido el mejor amigo, que ha sido un apoyo en mi carrera. El 15 de agosto, yo le dedico esto al señor Luis Enrique Campos Uxcanga. Dividi badidibu. Y que tú me gustes a los años de los deseados. El plazo, la mañana y estás. ¿Y para ti? Sí, claro, para ti. Esto es un mecánico. ¿Cuántos? ¿Uno o dos? A lo mejor si tienes tres o cuatro. A lo mejor si tienes cinco, seis o siete, ochenta. Ocho, cinco, ocho. Nueve, siete. O veinte. Treinta. O veinte. O veinte. 50, 60, 70, 80, 90 o 100. ¿Qué importa? ¿Qué importa los años que juntas? ¡Felicidades! ¡Felicidades! A ver, sí, mis amigos, y todos ya les voy. Voy a interpretar la canción más exquisita que ahorita van a escuchar. Que la pasen muy contentos en este día tan feliz. Y que cumple muchos años si lo desea se pichín. ¡Felicidades! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!